¿Qué es la demanda de internet? Entonces, les estaba explicando, ¿verdad? Contando que la extinción del Cuaternario de Ardío no pasó solo en América del Sur, sino que en todo el planeta, con la excepción de África, ¿verdad? Entonces acá estaban en negrito aquellos que se extinguieron y en verde los sobrevivientes. Y bueno, en todas partes de Sudamérica, muchas, muchas extinciones, Australia también bastantes, se fueron los guambas gigantes, los canguros gigantes. Y en Eurasia también, adiós mamut lanudo, adiós rinoceronte lanudo, y en Norteamérica también. Y bueno, el lugar donde menos extinciones se observaron corresponde a África, que efectivamente es el lugar donde hoy vemos la mayor diversidad de animales de gran tamaño. Donde está el elefante africano, el rinoceronte, muchos ungulados grandes, etc. Entonces, yo había pasado a esta diapo, que les iba a explicar un poco que lo inusual de esta extinción es que se lleva a todo lo más grande. Entonces, en esta figura, acá se muestra el porcentaje de extintos clasificados de acuerdo a su tamaño corporal en distintos grupos por continente, ¿verdad? América del Norte, Sudamérica, Eurasia, África y Australia. Y estos primeros grupos que muestran que el 100% se extinguió corresponden a todos los animales de varias toneladas de peso, más de una tonelada. En Sudamérica, todo lo que pesaba sobre 300 kilos desapareció. El animal más grande que habita hoy en día América del Sur es el tapir, que está entre 200 y 300 kilos. Entonces, habían animales de varias toneladas de peso y se fueron. Eurasia también, Australia también, o sea, acá se me tapa un poquito, pero todo lo de sobre, justo se me daba, pero bueno, sobre 100 kilos desapareció. Entonces, al final todo lo grande se vio fuertemente afectado. O ahí está la fecha. Entonces, la pregunta, tenemos este fenómeno, ¿verdad? Nosotros vamos al registro fósil, nos encontramos con muchos animales que habitaron todos los continentes no hace mucho tiempo atrás y ya no están. Ese es nuestro experimento natural. ¿Qué podría haber causado estas extinciones? Esa es la gran interrogante que ya lleva décadas como interrogante. Desde Cuvier, yo creo, el padre de la paleontología que lleva como interrogante. Y bueno, hay varios candidatos, pero entre las posibles causas, una de las que cae un poco de cajón es el cambio climático. Y yo les conté que estas extinciones ocurrieron en la transición del Pleistoceno al Holoceno, que es una transición que justamente coincide con el paso desde un mundo glacial, que va a empezar ahora, 21.000 años atrás, ¿sabes? Ahí, donde los hielos estaban extendidos, ¿verdad? Sobre todo en el hemisferio norte, hacia las partes bajas de los continentes. También aquí en Sudamérica estaba extendido, los campos de hielo se extendían hacia el norte y hacia el este, cubriendo todo de hielo. Chiloé, por ejemplo, estaba cubierto de hielo. Y al final del Pleistoceno, 21.000 años atrás, el Holoceno empieza 11.700 años atrás, vemos la transición desde estas glaciaciones hacia el clima actual. Y no solo es desaparición del hielo. Pero si ustedes se fijan en los mapas, hay cambios en la vegetación, ¿verdad? Hay lugares que eran más verdes, se ponen menos verdes, o sea, la vegetación junto con este clima estaba cambiando. El área disponible para estos distintos animales para que evitaran, que para que habitaran cambiaba también con esta transición climática. Entonces, una posible causa es que el clima cambió y no pudieron soportarlo y se extinguieron. Lo curioso es, sin embargo, que esta no era la primera vez que el clima cambiaba. Y estos animales habían estado presentes, la mayoría de ellos, durante, yo dije, por lo menos los últimos 2 millones de años. Acá vamos a hablar del Pleistoceno completo, 2.6 millones de años. Y durante esos millones de años, aquí, en este gráfico, lo que yo les muestro es los últimos 800.000 años de historia. Y aquí se muestra una anomalía en temperatura, que simplemente está mostrando momentos en que la temperatura es mayor y momentos en que la temperatura global es menor. Esos momentos en que es más baja es cuando estamos en una edad del hielo. Y los momentos en que es más alta es cuando estamos en un interglacial como el actual. Entonces, hubo muchos de estos ciclos, interglacial, glacial, interglacial, glacial, ¿verdad? Grandes rasgos. Y estos animales, la mayoría de ellos, sobrevivieron a todos estos cambios, sin extinguirse. Entonces, no nos llena mucho esta explicación, ¿verdad? Y otra posible causa, y lo que fue como un poquito bien distinto en comparación a las otras transiciones glacial-interglacial, fue que para esta en particular, el humano moderno, Homo sapiens, estaba migrando alrededor del mundo con bastante éxito. Entonces, en este mapa acá, se muestra, ¿verdad?, los años en donde Homo sapiens está en los distintos lugares. Parte en África, ¿verdad?, 200.000 años atrás más o menos, migra dentro de África, sale de África 70, 50.000 años atrás, va para Europa, de hecho, en Europa ya habían otros hominios, como los Neanderthales, y 45.000 años atrás, los humanos modernos llegan y se topan con esos mismos hominios. Viaja, bueno, va hacia Australia, de hecho, Australia 50.000 años atrás habría llegado, ahí están los tiempos de donde colonizan pequeñas islas, ¿verdad?, más tempranamente, más tardíamente, perdón, más hacia el presente, y aquí es cuando pasan hacia las Américas, ¿verdad?, Norteamérica y Sudamérica. Habrían pasado a través del Estrecho de Bering, en un momento que coincide con el último máximo glacial, entonces los niveles del mar eran más bajos, y además había hielo en estos sectores, entonces había un puente que los humanos podrían haber usado para cruzar, y llegan a las Américas, y llegan a Sudamérica, más o menos, aquí salen 15.000 años atrás, un poquito más viejos, puede ser, llegan a América del Sur. Entonces estos humanos, como el que les muestro acá, eran cazadores-recolectores, ¿verdad?, ellos iban cazando animales grandes, en Europa hay pinturas rupestres que nos muestran cómo ellos dependían, cómo tenían a estos animales grandes, a mamutlanudos, a caballos, en su cosmovisión, y cómo aprovechaban de ellos para su subsistencia. Entonces, una de las otras posibles causas de extinción es que estos humanos, migrando alrededor del mundo, habrían llegado a las distintas partes en donde había animales que no sabían nada de los humanos, en verdad. Eran como un poco inocentes, se habla. Entonces, llega este depredor nuevo, un poco hasta uno lo puede ver como una especie invasora, que no solo caza directamente animales, sino que también modifica sus ambientes a veces. O sea, pueden haber quemas, quizás intencionales o no, de los paisajes, obviamente eso cambia el hábitat donde habitaban estos animales. En algunos casos, podrían traer quizás especies con ellos mismos, quizás no hay el caso de esta migración más temprana, pero en el caso de islas, se ve que estos humanos llegan con chanchos o gatos domésticos afectando la fauna, y ahí es muy evidente ver que son esas interacciones las que causan muchas extinciones de aves y otras cosas. Pero sí, los humanos migraban, no solo cazaban, sino que también modificaban sus ambientes y son como un fenómeno nuevo en este escenario donde habitaba la megafauna. Entonces, bueno, por muchas décadas ya se ha discutido siempre o el rol de los humanos en estas extinciones o el rol de los cambios climáticos en estas extinciones o incluso combinaciones de ambos para explicar muchas de estas extinciones. Y yo aquí les voy a contar un poco, es como una receta de cuatro puntos de cómo nosotros investigamos o una de las formas que nosotros tenemos para investigar qué llevó a estos animales a esta extinción. Cómo saber, oye, ¿habrán sido los humanos o el cambio climático? ¿De dónde sacamos pistas para tratar de ver si fue lo uno o lo otro o combinaciones de ambos, ¿verdad? Voy a ver un poquito a ver si hay algunas preguntas. Parece que no. Bueno, voy a seguir presentando. Entonces, aquí ya ¿ah? No, 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 si había, estaba mirándose bien algunas preguntas. Voy a seguir, me preguntan nomás, yo estoy ahí atenta mirando a ver si alguien tiene alguna duda. Entonces, vamos a ir por estos como cuatro pasos, ¿verdad? Lo primero es cómo determinar en qué momento desaparecieron. Y para eso, nosotros usamos una técnica que yo creo que muchos de ustedes deben estar familiarizados con ella, que es la datación por radiocarbono, que no solo se usa en paleontología o paleocología, también en arqueología, ¿verdad? Entonces, en el caso de estudiar la megafauna, lo que uno hace es tomar una muestra fósil, acá hay un gliptodón, uno saca un trocito de hueso, o puede ser piel, o puede ser caquita también, que a veces se preserva. Uno procesa esa muestra y la somete a un acelerador espectrometro de masas que lo que hace es contar el número de moléculas de radiocarbono y esa cuenta es la que nos produce una edad. Yo no sé, no voy a entrar en detalles de qué es datación por radiocarbono, si alguien quiere preguntar después, puedo explicarlo al final, pero eso es lo que nos produce una edad. Entonces acá yo puse una edad un poco de juguete, por ejemplo, que este trozo de hueso, después de ser sometido a datación por radiocarbono, nos entrega una edad de 10.540 años más un rango de errores. Entonces con ese método yo puedo saber cuándo estos animales desaparecieron, ¿verdad?, del paisaje, datando al final muchos fósiles. De la misma forma, yo también dato registros paleoambientales, que esto, acá les muestro algunos ejemplos que son registros que me dicen un poco cómo cambiaron los ambientes en el pasado. Entonces acá en las fotos que yo les estoy mostrando por ejemplo, hay un paleohumedal acá, que está como materia orgánica preservada, que uno también la data por radiocarbono, y sabe una, le saca una fecha y uno sabe que en ese momento habían condiciones más húmedas, por ejemplo, en un ecosistema desértico, esto es del desierto de Atacama. Otro registro puede ser paleomadrigueras de roedores. También esta es una del desierto de Atacama, que son al final estas montones de caquitas prefosilizadas, que dentro de ellas guardan mucha información, pueden ser isotopos estables que nos dicen cómo era el ambiente, guardan plantas, restos de plantas que el ratoncito recolectó en algún momento pasado y que nos dice qué plantas habitaban en el entorno del ratoncito, por ejemplo, y muchas cosas más. También están los testigos de hielo, ¿verdad? Este es un testigo de hielo de Groenlandia, parece, no sé, que al final uno lo extrae, ¿verdad?, de las capas de hielo gruesas y puede estudiar las distintas capas que forman ese hielo para ver, por ejemplo, cambios en temperatura. Este, el gráfico que yo les mostré atrás, por ejemplo, voy a volver un poco atrás nomás, este, está construido principalmente sobre la base de testigos de hielo. Entonces, uno estudiando las distintas capas puede saber un poco cómo cambia la temperatura a través del tiempo, por ejemplo, o las concentraciones de CO2 también. Y aquí también hay un último, los testigos de sedimentos, ¿verdad?, del agua, que también uno mete un tubo al sedimento del lago, analiza las capas y te van diciendo cambios en la vegetación, cambios en temperatura y cambios en distintas condiciones ambientales. Entonces, ahí sabemos cuándo y cómo cambiaron los distintos ambientes cuando esta fauna estaba presente. El otro que necesitamos saber es en qué momento llegaron los humanos a las distintas regiones donde habitaba esta megafauna. Para eso, nos basamos en hallazgo arqueológico. Acá hay una foto de una excavación arqueológica, ¿verdad?, que es de donde nosotros sabemos cuándo y cómo habitaban o cómo subsistían los distintos humanos. Acá yo muestro un par de mapas que simplemente cada puntito es un sitio arqueológico fechado entre, en este caso, 13.000 y 12.000 años antes del presente, por ejemplo, 9.000 y 8.000 años antes del presente, ¿verdad? Entonces, básicamente, los humanos llegaban a todas partes del continente con bastante rapidez. Yo les dije antes que quizás llegaron 15.000 años atrás, 13.000 años atrás y estaban en casi todas las partes. y después uno compara todos estos registros y trata de sacar una historia. Entonces, acá yo muestro una diapositiva que lo que hace es juntar un poco toda la información que sabemos a nivel de los distintos continentes en términos del cambio climático, llegada a los humanos y extinción. Entonces, miremos, por ejemplo, Sudamérica. En Sudamérica, este numerito acá me está diciendo que 50 géneros se extinguieron de megafauna. Este cuadradito rojo indica los tiempos probables de la llegada de los primeros humanos, ¿verdad? Que dice entre 18.000 a 11.000 años antes del presente. Y en azul es una ventanita temporal que habla de los cambios climáticos más importantes. Que justamente en el caso de América del Sur coinciden, ¿verdad? Tenemos la llegada de los primeros humanos y los cambios ambientales más importantes a nivel continental. Si miramos a Australia, por ejemplo, cruzamos para el frente y miramos Australia, tenemos que en el caso de Australia la llegada de los humanos es mucho antes que los cambios ambientales. Y estos numeritos de acá arriba de hecho dicen que en esta ventanita temporal de entre 51.000 y 40.000 años antes del presente, seis géneros de fauna extinta desaparecieron. antes habían desaparecido seis más, pero cuando los cambios climáticos pasan ya casi no quedaban muchos para desaparecer. Más o menos, estos números quizás no coinciden con el total porque son números que reflejan aquellos grupos de animales para los cuales hay más información. Entonces, voy a mirar a ver si hay preguntas. Voy a leer, bueno, la que más dice aquí, ¿qué hay de la migración desde el norte de América al sur? Que generó la pérdida de la mayor parte de los marsupiales en Sudamérica. Ah, bueno, ahí él se refiere a otra migración de animales que ocurrió mucho más, unos par de millones de años atrás, que es el intercambio americano, ¿verdad? En donde Sudamérica y Norteamérica, que estaban como continentes separados, se unen y se produce una migración de animales. En ese momento, estoy hablando de cinco millones de años atrás, seis millones de años atrás, había muchos marsupiales en América del Sur que desaparecieron por esas interacciones de migraciones de animales. Alguien pregunta en Chile cuál era la zona de distribución del gliptodonte, no había gliptodontes en Chile, ya voy a llegar a qué tipo de megafauna extinta habitaban en el territorio nacional y me preguntan sobre la fauna de este yacimiento, voy a tratar de acordarme para responderlo más adelante. Alguien, Gabriel Brito, me pregunta si se han encontrado fósiles con piel preservada en América del Sur. sí, voy a mostrar más adelante un caso en particular y hay una foto de una piel fosilizada que no está tan fosilizada, esa es su mayor gracia. De nuevo, pregunta sobre Monteverde, también dice en el caso del yacimiento de Monteverde en el sur de Chile se encontraron huesos y carne de gonfuterio. Sí, hay huesos que habrían sido usados por ese asentamiento humano, voy a hablar de Monteverde más allá, y claro, o sea, ahí Monteverde es como un sitio en donde hay así como evidencia de interacción directa, ¿verdad?, entre los humanos, estos cazadores-recolectores y la fauna extinta. Y esos son uno de los ejemplos que nos dicen sí, estos humanos consumían esa fauna extinta. Ahí a saber, o sea, eso al final entrego una pista de una causa de extinción particular en esa región, pero no sé si a nivel continental, voy a hablar de esto cuando hablen un poco más de Chile. Entonces, bueno, les tenía esta imagen un poco que les expliqué, ¿verdad?, el caso de Australia, retomándolo quizá, en donde los humanos llegan antes de los mayores cambios climáticos y se producen varias extinciones cuando ellos llegan. Entonces, en el caso de Australia, por ejemplo, uno ya puede tener una pista un poco más de quizás no fue tanto el clima, quizás fueron más los humanos porque están separados en el tiempo, ¿verdad? Pero en el caso de Sudamérica es un poco más difícil porque ambas causas de extinción, posibles causas de extinción, se superponen. Entonces, aquí, Sudamérica, comparando con los otros, fue el continente más afectado por esta extinción y cerca de un 83% de todos los animales que pesaban más de 45 kilos se extinguieron, lo que es bastante. Y como ya les mencioné, la llegada de los humanos, de los primeros habitantes y los cambios climáticos coinciden bastante en el tiempo. Entonces, esto presenta quizá cierta dificultad, pero también una oportunidad para ver cómo estos dos factores interactuaban juntos en quizás producir las extinciones. aquí está Sudamérica hace 10.000 años atrás, teníamos todos estos organismos, aquí están los grupos, ¿verdad? Los órdenes y habían, bueno, muchas especies de artiodáctilos que son los que incluyen los ciervos y los guanacos, por ejemplo, que todavía existen, pero había muchos más. De carnívoros habían, además, de los que conocemos que en verdad no quedaban en la actualidad, bueno, el puma, el jaguar, habían tigres y entre de sable, por ejemplo, había, hay registros de canis virus al norte de Sudamérica que es el famoso de Game of Thrones, perdón, habían grupos que ya no existen en ninguna parte del planeta, nunca más, como los litopternos y los notongulados, los ungulados del sur, habían proboscidios, ¿verdad? Tipo elefantes, en perisodáctila, además del tapir, habían caballos que son distintos a los caballos, o sea, no sé si están distintos, pero los caballos que hoy en día vemos en Sudamérica son aquellos que trajeron los europeos, en América del Sur habitaban caballos en la prehistoria que se extinguieron junto con el resto de la megafauna, habían singulados, ¿verdad? Los singulados incluyen en la actualidad lo que son los armadillos y habían formas hoy extintas que eran de mayor tamaño en ese grupo, los perezosos gigantes, ¿verdad? este es megaterium americano y esto es un capibara, pero habían más especies y géneros de roedores gigantes también. En la actualidad solo tenemos estos grupos representados, o sea, desapareció una diversidad increíble de animales de megafauna. Y en Chile, que había gente que preguntaba en Chile, la diversidad de megafauna se encontraba dentro de todos estos grupos que les muestro en esta diapos. Habían litopternos como la macraukenia, ¿verdad? Habían perezosos gigantes, de hecho, varias especies de perezosos grandes. Había mayor diversidad de cérvidos, hoy día en Chile está la taruca y el huemul, bueno, y el púlbo, que es más chiquitito, pero hablando de megafauna, había más diversidad, más diversidad de camélios, había gonfuterios, que son los que estaban habitados en Monteverde, ¿verdad? Osos, había más carnívoros y caballos. Y aquí en el mapa yo muestro la distribución de los sitios en donde se han encontrado fósiles para Chile, fósiles de megafauna extinta. Entonces, ¿verdad? Y en todo Chile. Chile igual tiene harta megafauna. Y bueno, en la actualidad nos quedamos solo con estos poquitos. Taruca huemul, vicuña huanaco y el puma y cerida. Y un poquito, yo ahora, quizás les voy a contar una de las formas en que yo y mi grupo de colegas con el que he trabajado harto este tema nos aproximábamos a la pregunta de qué mató a la megafauna, era hacerlo a nivel regional. Entonces, acá yo lo que les estoy mostrando es un mapa de América del Sur dividido en varias ecoregiones, por decirlo de una forma. Y como la región altoandina, ¿verdad? El Chile central, por ejemplo, esto es la región de las Pampas, el Amazonas. Y cada puntito es un lugar donde fauna del Pleistoceno, megafauna del Pleistoceno ha sido encontrada, más o menos. Hay más puntos, pero esta fue una aproximación hecha ya hace varios años atrás, pero hay bastante registro fósil en América del Sur. Y yo lo que les voy a contar un poco para un ejemplo porque yo les hablé quizá de una receta que puede sonar un poquito como a juguete, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo de cómo se siguió esa receta para tratar de investigar la extinción de la megafauna en una región en particular de Chile, que es Patagonia Sur, la región de Última Esperanza. Entonces, acá, quizá antes de empezar esto voy a volver a ver preguntas, si me dan un tiempito. ¿Por qué se dice que los cingulatas desaparecieron si hay armadillos? Si no me equivoco, el armadillo más grande que hay en la actualidad es periodontes, puede ser, máximos, 23 kilos y no cae en la clasificación de megafauna. Alguien me puede corregir en los datos, pero lo más grande que existe en los cingulados hoy en día no es sobre 45 kilos. ¿Por qué los que quedan pesan menos de 45 kilos? Yo expliqué un poco de que es una definición un poco operacional lo de los 45 kilos, simplemente para dividir lo más grande de lo más chico. Todavía existen varios de 45 kilos, de sobre 45 kilos. Lo interesante es que en verdad todo lo más grande desapareció, o sea, como les mostré en las diapos de al principio, ya no hay nada de sobre una tonelada de peso, ya no hay nada de sobre 300 kilos de peso en América del Sur. Y eso es como lo importante, el 100% de lo más grande de lo de más de una tonelada de lo de más de 500 kilos desapareció. Y las aves del terror también caen en la definición de megafauna, eran del como gremio de los depredadores del Pleistoceno. Gran Chazula desde Canadá nos pregunta, ¿Sudamérica experimentó extinciones de megafauna durante el interglacial anterior? Mi, yo diría que sí, pero no masivas. Hay amigos paleo que estoy segura que están conectados y quizás saben más del registro más antiguo, pueden responderle mejor. pero sí, o sea, habían, no sé si en el interglacial anterior, pero en los otros interglaciales hubo una que otra extinción, pero no a la magnitud de la extinción de la megafauna. Victoria pregunta, ¿cuál es la edad más creíble para las personas que ingresan a América del Sur? Ahí yo leí harto los comentarios que muchos están familiarizados con el sitio de Monteverde, y el sitio de Monteverde sigue siendo como el más aceptado de ser el más antiguo para América del Sur. De vez en cuando aparece uno que otro sitio más antiguo de Monteverde, Monteverde la fecha más antigua está cercana a los 16.000 si no me equivoco, hay algunas más antiguas pero en general no pasan el criterio que los arqueólogos tienen para creerle o no a esa fecha. Y bueno, aparece uno que otro sitio, han aparecido quizás piedras furado en Brasil es más antiguo, Arroyo de Vizcaíno que también ha sido propuesto en Uruguay como un sitio antiguo de ocupación humana, aparecen y proponen presencia humana más antigua en el continente pero no han logrado pasar hasta el momento todos los criterios que tiene la comunidad arqueológica para decir que es una fecha creíble. Y estos criterios son asociación con otra evidencia de ocupación presencia de artefacto arqueológico como más evidencia al final que te diga que una fecha en radiocarbono en un carbón por ejemplo en un sitio arqueológico es efectivamente una evidencia de que el humano estuvo presente ahí en ese momento. Eso sería el milodón yo ahora voy a hablarles del milodón alguien pregunta por quién mató al milodón y ahí vamos creo bueno ahí respondí hay registros de Tahuas gigantes los hay en la laguna de Tahuatahuas ahí también no sé si mis colegas expertos están conectados pero con colegas que yo trabajo y se dedican al estudio de aves antiguas están haciendo descubrimientos muy interesantes de Tahuas y sí y hay en el playstation oceno de Chile ¿cuál es mi opinión sobre la hipótesis de la base del Yanget Dryas? de la base de no sé cuál es la base del Yanget Dryas pero un poco para explicar el Yanget Dryas es cuando el planeta iba saliendo del último glacial ¿verdad? se iba calentando calentando la temperatura y de repente hubo una reversión y se enfrió de nuevo por un periodo corto de tiempo y eso es lo que se llama el Yanget Dryas entonces muchas veces se postulaba que quizá este como cambio abrupto ¿verdad? de te estás calentando el planeta y de repente una reversión fría y después de nuevo al calentarse podría haber ocasionado cambios ambientales importantes explicando algunas de estas distinciones y bueno es parte de de las cosas que se discuten en verdad y los pingüinos gigantes de Patagonia o sea son megafauna pero actual en verdad hay pingüino rey en Magallanes todavía y es megafauna actual ¿cuál es la relación entre el peso y la extinción de la megafauna? ¿tiene que ver algo fisiológico? voy a responder eso un poco más allá los humanos somos megafauna Álvaro Lizama por supuesto que lo somos aquellos que en estado adulto pesamos más de 45 kilos Nicolás Lagos ¿por qué no hay pumas en Tierra del Fuego? ¿existen registros fósiles? estoy tratando de pensar en los sitios de Tierra del Fuego y está a tres arroyos y hay pumas me villaste voy a tener que revisar qué hay pero no se quedaron en la isla cuando se separó no más deben haber estado en algún momento y voy a cuando toque ahora el tema de Patagonia vamos a ver un poco qué había presente en Tierra del Fuego voy a seguir con la presentación mientras pienso en ese registro entonces llegamos a última esperanza la Tierra del Milodón ¿y por qué última esperanza? porque en este sector aquí que yo les muestro voy a ver un mapa más hay una serie de cuevas que han proveído de abundante material fósil que ha sido bastante estudiado por muchos muchos años y por mucha mucha gente antes que yo yo simplemente llegué y me encontré con un montón de datos listos para ser analizados la preservación es muy buena sacar fechados radiocarbónicos es fácil algo que no pasa en todo el continente y además tiene la particularidad de que hay registros paleoambientales muy cerca de donde esta fauna habitaba entonces está como todo juntito al final ahí listo para ser analizado que son estos sitios acá como Vega Benítez que yo mostré o Lago Everhart y hay uno ahí el Pantano Dumestre entonces ahí está todo ahí juntito y bueno aquí hay dos de las cuevas que se encuentran Cueva del Milodón ¿verdad? que todos probablemente han escuchado y Cueva del Medio también que es uno de los sitios así icónicos que se ha encontrado evidencia de los primeros habitantes humanos de la Patagonia Sur y aquí están los fósiles alguien habló de la piel fosilizada esto de hecho es un fragmento de piel del Milodón sacado de Cueva del Milodón todos estos fósiles son de Cueva del Milodón en verdad hay caca de Milodón de las pecas esta está en exhibición en el Museo de la Plata y huesos de Milodón y de otras faunas también hay evidencia de caballos aquí sí hay registros de Puma del Pleistoceno hay también registro de Huemul no en estas cuevas pero muy cerca de quizás diez mil años puede ser el más antiguo de mil o nueve mil años pero también había presencia hay guanacos entonces finalmente tenemos claro que toda esta fauna extinta estaba más o menos temporalmente coincidiendo con los que todavía habitan Puma Guanaco Huemul también hay evidencia de los primeros humanos yo acá también les hablé de Cueva del Medio que es un sitio donde se ha excavado y se ha encontrado evidencia de humanos habitando estos aleros en Cueva del Milodón por ejemplo no hay evidencia de humanos tan antiguas los humanos empiezan a habitar esa cueva o hay evidencia de que los humanos la habitaban más allá al océano dos mil cinco mil años más o menos antes del presente aquí hay una foto de una excavación arqueológica en uno de estos sitios y un poco mostrar el ejemplo de evidencia de los primeros humanos ¿verdad? aquí hay artefactos arqueológicos de Cueva del Medio creo y evidencia también de que estos humanos estaban interactuando con la fauna esto es un fragmento de mandíbula de unipirion también de la zona de última esperanza con marcas de corte que al final indican que los humanos estaban ahí picándole el huesito sacándole carne ojo que no necesariamente es que lo hayan cazado directamente pero sí se alimentaban de él es una pista quizás lo encontraban muerto y se lo fileteaban después pero hay evidencia de interacción directa de que los humanos estaban ahí cortando cortando elipirion también los cambios en vegetación ¿verdad? yo les hablé de estos sitios que nos entregan información paleoambiental de esos sitios se pueden sacar estos testigos de sedimentos en cuyas capitas hay polen por ejemplo y el polen tiene la particularidad de tener distintas formas que son indicadores de qué especie de qué grupo de qué género proviene entonces de esa forma a través del tiempo y de las capas de sedimentos si hay cambios en la proporción de los distintos tipos de polen uno puede estimar cambios en la vegetación a través del tiempo y analizando el polen para los sitios de última esperanza en particular uno de los grandes cambios que se observa aquí tenemos más antiguo hacia el presente esto llega de 12.600 años a 10.000 y este testigo de un poco más allá de 14.000 años a 9.000 años antes del presente y se observa un cambio en ambos registros de áreas que eran más tipo pastizal con alta presencia de pastos que fueron disminuyendo en el tiempo a medida que pasábamos del último máximo glacial hacia el presente y especies del tipo notofagus o indicadores de áreas más boscosas aumentadas entonces el principal cambio que nos indican estos registros de polen es un cambio de unos paisajes más tipo pastizal hacia paisajes más boscos y bueno los cambios en temperatura lo más cercano quizás al sur a la Patagonia Sur es Antártica y esto que yo les muestro acá es un registro de temperatura desde más allá desde los 22.000 años les estoy mostrando hasta 8.000 años antes del presente estimado a partir de un testigo de hielo sacado de la Antártica y lo que nos indica en verdad esto es que había un aumento en la temperatura un aumento en la temperatura verdad que está aumentando 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 en general aumentando pero con un intervalo de reversión hacia condiciones más frías que es como un poco ahí yo respondí una pregunta sobre el Younger Dryas que es un evento de este tipo pero que está registrado para el hemisferio norte y a partir de testigos de Groenlandia principalmente o ahí descubrió primero o de no en verdad marinos de por ahí pero acá en hemisferio sur hay también una reversión a condiciones más frías que se conoce como la reversión Antártica fría ¿verdad? entonces lo que nosotros hacemos es comparar los registros como yo les conté antes y al comparar los registros vemos lo siguiente el Pleistoceno de Última Esperanza estaba representado por tigre dientes de sable por pantera acá es jaguar patagónico es pantera onca igual que el jaguar actual pero es una subespecie mesembrina que era de mayor tamaño al jaguar actual que habita en las latitudes medias atropicales hoy en día estaba también Arctoterion ¿verdad? un oso de cara corta y Pidion representando a los caballos formas de camélidos que ya no existen vicuñas que si bien la vicuña aún existe hoy habita la región Alto Andina no Patagonia y en el Pleistoceno habitaba Patagonia también y bueno el Milodón y aquí están los humanos entonces aquí cada puntito es un registro radiocarbono de radiocarbono que me dice cuándo estos bichos estaban presentes en el paisaje aquí está el tiempo desde 19.000 hasta 5.000 años antes del presente y aquí uno compara las fechas ¿verdad? de presencia de estos animales de cuando ya no existen más las fechas de cuando llegan los humanos y los momentos de cambios ambientales más importantes y lo que vemos por ejemplo es que llegan los humanos ¿verdad? más o menos 13.000 y algo en la fecha más antigua de Cueva del Medio que es el sitio que les mostré y coexisten por varios millones de años con algunas de estas especies de megafauna con Milodón por ejemplo existe un periodo de coexistencia de más o menos 2.000 a 4.000 años en el mismo paisaje entonces al final esta escena que muchas veces se habla de que los humanos llegan y la fauna muere pero en 200 años no se habría cumplido por ejemplo en el caso de Milodón con caballos y otros ungulados también coexiste por un par de miles de años con los que coexiste espacialmente menos tiempo con los carnívoros hay evidencia también que no tengo ninguna forma para ilustrarlo pero así como está este huesito de Ipidion con marcas de corte de humanos también hay huesos de Milodón y de caballo con marcas de consumo por carnívoros entonces sabemos que estos carnívoros que estaban presentes como la pantera o el smilog se comían alguna de estas especies se estaban alimentando de ellas Ipidion por ejemplo y algunos de los representantes extintos de camellios desaparecen del paisaje más o menos en un momento de transición entre pastizales y bosques de notofados lo que quizás podría indicar un poco de que este cambio en vegetación los puede haber afectado junto quizás con la llegada de los humanos el que más que más y bueno y Milodón persiste hasta bastante más o sea hasta inicios del holoceno y desaparece más o menos cuando los bosques de notofagos estaban bien 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 presentes algunas de las ventajas que tenemos por ejemplo yo les mostré una foto de caquita del Milodón y a partir de su caca uno puede saber qué le gustaba comer en cueva del Milodón particularmente y si tenía una predilección mayoritaria por pastos y ese tipo de vegetación igual comía sus arbustos pero le gustaban más los pastitos notofagos no tanto entonces hay una pista que quizás cuando ya hubo mucho notofagos como que Milodón ya no pudo más habitar en el lugar puede ser y así uno va comparando y en verdad contando distintas historias algo particular también es que lo que muestra este registro hasta el momento es que los carnívoros desaparecen antes que varios de los herbívoros que eran sus presas y uno quizás esperaría a lo mejor algo medio inverso como que sus presas ya no estén y por eso el carnívoro se vaya y eso quizás es como que a lo mejor la llegada del humano simplemente no le gustó muchas de estas cuevas cuevas del medio por ejemplo tiene un sitio de ocupación humana pero si uno se mete un poquito más al fondo en la cueva hay una madriguera de carnívoros al final que en algún momento existió ahí entonces quizás competían por los mismos espacios los humanos tenían fuego también puede que haya sido así como una pelea que partían las mismas presas y bueno ese es más o menos el tipo de historia y en general no vemos cuando ocurre el primer como calentamiento no sé si observamos grandes extinciones el registro de Vicuña es más antiguo durante la reversión tampoco tanto pero en verdad cuando a medida que se seguía calentando el ambiente ya van desapareciendo todo y todo va pasando al mismo tiempo y haciendo las mismas comparaciones para distintas regiones de América del Sur yo no les voy a mostrar para cada caso en particular se sacan algunas conclusiones como grandes por ejemplo si comparamos la región de las Pampas esta es la región de las Pampas Buenos Aires Uruguay sur de Brasil todos estos puntitos son registros radiocarbónicos de fauna extinta y esta es la costa de Brasil varios registros de la costa atlántica acá si los comparamos con sitios por ejemplo de Patagonia Sur que fue el análisis que les mostré o la región Alto Andina la megafauna en estas regiones de mayor altitud y latitud desaparece antes en comparación con las regiones del Atlántico y también si hablamos de los taxas que van desapareciendo al parecer el registro de proboscidios de gonfoterios por ejemplo y de toxodontes muestra que tienden a desaparecer antes y que los que persistieron más en el tiempo incluso tienen algunas fechas ya de 8000 años de como principio del holoceno son los cingulados y los cenados entonces así uno va sacando en general cosas más generales se comparan estos registros con la presencia humana o no nosotros también hemos usado algunos modelos matemáticos un poco simples para ver si existe un potenciamiento por ejemplo aquí ya en las PAM está cambiando el clima llegan los humanos hay una sinergia y efectivamente para algunas regiones se ve que podría haber así una sinergia de que ya el clima la está afectando y llega lo humano y se potencia aún más el proceso de extinción pero así como yo les mostré estos métodos de comparación de registro para un área muy particular como última esperanza se van aplicando a distintos lugares del continente y eso se va sumando un poco para tratar de sacar alguna idea general de lo que estaba pasando y eso en general no sé acá por ejemplo que los registros que las extinciones sean antes en partes de latitudes más altas y altitudes más altas general coincide con las áreas que son más sensibles a cambio climático por ejemplo entonces quizás tiene algo que ver ahí y uno agarra esas pequeñas pistas y busca formas de investigarla de otra forma y tratar de llegar a respuestas y bueno y finalmente un poco por qué nos interesa estudiar estas extinciones pasadas es porque un poco en la actualidad estamos como frente a una situación parecida ¿verdad? o sea cambio climático acá está el gráfico que muestra la anomalía de temperatura a través del tiempo vemos que ha habido un aumento de casi ¿verdad? un grado o más llamate un grado de las temperaturas un cambio climático importante un poco como una transición glacial-interglacial existen crecientes impactos humanos en los paisajes y esos impactos humanos en general significan poner en peligro a muchas especies y los primeros que caen son los más grandes alguien preguntó por ahí lo voy a responder acá por esto es importante un poco como entender esta extinción en el pasado quizás nos puede entregar pistas de cómo enfrentar la extinción que está pasando hoy en día o sea en verdad preocuparse de preservar en verdad saber que esta extinción puede ocurrir a mayor velocidad si en conjunto están los impactos humanos y el cambio climático son al final mensaje en verdad información que nos entrega el pasado para entender la situación actual y para tratar de informar y tomar medidas hoy en día sobre esta situación actual ahora iba a retomar que alguien preguntó por qué los más grandes si había algo de su fisiología y en general los más grandes siempre están en mayor riesgo de extinción en primer lugar porque necesitan más ambiente para sobrevivir necesitan más área más su hábitat su home range como su hogar es más amplio en comparación a una especie más pequeña sus tiempos reproductivos son más lentos también o sea un elefante se demora mucho más en tener un solo hijo al que le tiene que dedicar mucho tiempo en la crianza que un ratoncito o que un conejo o incluso que un huemul no sé que no sé si es un huemul pero especies más pequeñas que quizás pueden tener más de una cría al año muchas crías en el año entonces esas características son las que en general ponen más en riesgo a las especies más grandes y por ese lado no es extraño que lo más grande se haya extinguido la pregunta es por qué por qué tuvieron todo en riesgo en verdad y se salvaron súper poco y otra pregunta con la que ya estoy terminando y voy a responder más preguntas antes de terminar o sea antes de cerrar es un poco pensar qué entendemos por un ecosistema natural porque yo les conté una historia de mucha fauna que habitaba el planeta no hace mucho tiempo atrás y en la presencia de humanos como aquí hay una tundra en el pleistoceno ¿verdad? con toda esta diversidad de animales en comparación a una actual sin mucha diversidad de animales entonces qué entendemos un poco por un ecosistema natural sería este o sería el preindustrial pero igual bastante empobrecido y hay toda una línea de investigación sobre las funciones ecosistémicas que se han perdido en estos últimos miles de años por la desaparición de toda esta fauna exista hay experimentos en donde hacen quizás parcelas en ecosistemas del ártico de tundra y meten caballos por ejemplo o más animales grandes y ven si cambia la diversidad de plantas y en general hay mayor diversidad de plantas y mayor productividad en la presencia de mamíferos grandes hay más transporte de nutrientes hay dispersión de semillas que hoy en día no tienen cómo dispersarse como la palta por ejemplo naturalmente hay muy pocos animales que se pueden tragar un cuesco de palta entero y después hacerlo como caquita un poco más allá y dispersarlo entonces están todas estas funciones ecosistémicas y quizás hoy en día que se perdieron perdón y quizás hoy en día estamos en verdad frente a ecosistemas empobrecidos en muchas cosas que no vemos no solo en la ausencia de fauna sino en muchos procesos y aquí yo pongo gracias pero ahora voy a ver las preguntas a ver me voy a ir un poquito más atrás a ver si eh aquí está lo de los pumas alguien más abajo volvió a esa pregunta alguien más abajo dice que sí en tres arroyos está panterón camecembrina no estoy segura si hay pumas también en general las especies como que no se extinguieron son tomadas menos en cuenta y uno se las mete menos en la cabeza pero voy a Nicolás voy a revisar el registro y prometo que te voy a responder más en alguien más abajo también decía que el felino que existía en Chile era panterón camecembrina sí pero también hay smilodon hay fósiles de 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 tigre dientes de sable en Patagonia sur en en Cueva del Milodón en esa cueva y también creo en el lado oeste que es Tierra del Fuego y Paliayque ¿por qué no existen pumas en Tierra del Fuego? no se quedaron ahí nomás porque hay que o sea Tierra del Fuego estaba conectada al continente y había tránsito en Tierra del Fuego hay registro de milodón pantera honca pero no se quedaron ahí nomás buena pregunta acá mucha gente que estudiaba arqueología del Pleistoceno he visto un documental de una erupción volcánica 12.000 hubieron erupciones volcánicas y en el caso de Última Esperanza analizamos una del volcán Reclús y sí está ahí presente afectando todo llenando de ceniza todo pero no hay así como extinciones masivas en el momento de la erupción pero sí se toman en cuenta esas cosas también aquí leo Ávila desde Brasil pregunta dado que la acción humana sería una de las causas de la extinción de megafauna ¿por qué la caza es tan rara en América del Sur? y esa es una gran interrogante los sitios de caza son poquísimos o sea los sitios de caza nos referimos a sitios que tienen clara evidencia de los humanos así matando el bicho y consumiéndolo son muy pocos en América del Sur y en Norteamérica también son pocos entonces una de las interrogantes que uno propone a los humanos pero la evidencia de mostrar que están así cazando masivamente es poca y por eso quizás yo me preocupo un poco de hablar de los otros efectos que los humanos pueden tener en el paisaje como quema o quizás a otras especies que en verdad no hay mucha evidencia más que perros de 6.000 años en América del Sur pero pero sí es raro y es una interrogante que permanece Chile tiene aquí le voy a hacer promoción a mi núcleo de investigaciones de Tahuatahuas que Chile tiene uno de los sitios de los primeros sitios en América del Sur de caza que se registraron en los años 70 que está en San Vicente de Tahuatahuas y en donde hay evidencia de humanos consumiendo en lo que era una orilla de un lago de una laguna consumiendo gonfoterios ¿verdad? y era uno de los pocos sitios que había evidencia así que se los están fileteando y bueno nosotros ahora estamos investigando ese sitio para en verdad tener más luces sobre eso interacción humano-fauna y ver pero Leo tiene razón el gran pero es de repente es la falta de sitios de casa ¿quién más me perdía ahora después de la pregunta del Leo? en Chile sí había nosos Arcteuterium la leí por ahí habían osos en Chile hay mucha gente respondiéndose ahí está lo del alero de tres arroyos que tiene pantera honca es posible que los humanos también hayan llegado en oleadas humanas que cruzaron en balsas o botes y cuyos campamentos desaparecieron por la subida del mar claro bueno o sea se ha explorado la idea de que hayan cruzado y de hecho en Brasil hay como evidencia como medidas antropológicas de las personas que como que abrían la discusión de esa teoría lo que sí es cierto es que sí los sitios hay muchos sitios que están perdidos probablemente bajo el agua porque el mar subió pero no solo los de aquellos que podrían haber llegado en balsas sino cualquier sitio arqueológico en la costa se perdió con la subida del mar el felino más presente en Chile ya respondí eso había también Tigre Diente de Pable y también Puma además de evidencia de impacto cósmico acá en Pilauco no toqué el tema del meteorito pero es verdad el año pasado fue que apareció un artículo de la localidad de Pilauco en Osorno que encontraba evidencia de un impacto de un meteorito que habría causado una disrupción ambiental importante que podría haber producido extinción de megafauna hasta el momento no hay otro sitio creo en América del Sur que muestre evidencia también de impacto de meteoritos igual abre la ventana obviamente a empezar a explorar esta hipótesis que ha sido explorada y propuesta en otros lados alguien también mencionó lo del cráter en Groenlandia que sí justo apareció una evidencia de un cráter gigante de datación Pleistocena que podría ser atribuible a este impacto de meteorito pero sí la evidencia está y sigue ahí en discusión qué depredadores tope dentro de megafauna había en Chile bueno los felinos que hablamos y los osos también que van en el rango de bastante carnívoros a más omnívoros esos eran los depredadores tope el cráter de Groenlandia lo mencioné ahí me apareció de nuevo ¿cuándo se habría originado la fauna de macromamíferos en Chile central y los registros más antiguos? los macromamíferos en Chile central registro más antiguo yo creo que lo más antiguo y aquí quizás mis amigos paleomamíferos que estudian cosas más antiguas me pueden decir pero hay registros mamíferos más antiguos pero en general son más pequeños en Chile central lo más antiguo yo me atrevería a decir que es la fauna pleistocena pero como del periodo de tiempo que yo les hablé que claro yo hablo de dataciones de radiocarbono pero hay un montón de estos fósiles que no se pueden datar por radiocarbono que se atribuyen al pleistoceno que pueden ser los últimos dos millones de años de antigüedad y que requieren más estudios para saber con mayor precisión efectivamente de cuándo eran pero yo me atrevería a decir pleistoceno la fauna más grande que tenemos para Chile central hasta el momento el registro fósil hay en otros yacimientos fósiles mamíferos más grandes y más antiguos en otras partes a ver a ver los humanos pudieron domesticar alguna de esas especies en la región altoandina se domestica los camellios y dan origen a las alpacas y a las llamas pero eso ya fue seis mil años atrás tres mil y seis mil años atrás un rango amplio en mi mente pero se domestican mucho más adelante y es lo único que se logra domesticar de las extintas ninguno dicen que pantera onca podría estar mal identificado y podría ser sí o sea hubieron una medición un trabajo de unos argentinos basada en morfología principalmente que encontraba que la morfología de lo que se había identificado como pantera onca mesembrina era muy parecida al pantera leoatrox o atrox parece que es como el león americano que había en Norteamérica sí es una una hipótesis pero genéticamente creo que sigue dando bien cerca del jaguar porque hay estudios genéticos también ahí ya estoy divagando un poco pero sí sí existe esa esos estudios morfológicos la pelea no pasó de África sí o sea el humano sí ahí habla un poco de por qué en África no se extingue mucho y una de las hipótesis que se ha establecido es que en África era un ecosistema acostumbrado a la presencia humana de hace muchos millones de años y que por eso quizás no habrían sido tan inocentes al enfrentarse a los humanos esos mamíferos sabían que era el peligro el chiligüeque de los mapuches creo que era guanaco el que describen pero sí quizás como alguna la otra vez estuve leyendo eso y no sé si una de las especies extintas pero más cercana al guanaco yo creo igual en las en las en cosmovisiones o en leyendas de otro grupo de América está por ejemplo el mapinguari que es de la región de Brasil que habla de un bicho grande y peludo y de pelo naranjo y que grujía y que se atribuye que podría haber sido un eremoterio que es este perezoso gigante que habitaba en la región tropical de Brasil y también está el ay uno que es para Patagonia no me olvidé el nombre lo siento el y el si alguien me lo puede pronunciar que también podría ser atribuible a una bestia pleistocena en la leyenda de los pueblos originarios y el megaterio en la zona norte de Chile sí megaterium medine un poquito más grande más pequeño perdón que megaterium americano pero sí Pampa del Tamarugal y el norte de Chile estaba habitado por megaterios y magrauqueñas y caballos tenía mucha más fauna y muy grande de la que uno esperaría en un ecosistema seco el cráter de Groenlandia no sé qué más Judith si estará ocurriendo lo mismo bueno respondí un poco a eso fue mi mensaje final la pregunta que hacía Judith no sé si la extensión estará afectando latitudes altas mayormente pero sí se sabe por los estudios actuales que son las áreas como más susceptibles a cambio climático o sea que en verdad el pequeño cambio los afecta mucho y bueno y tenemos osos polares sufriendo las imágenes de ellos sufriendo todo el tiempo entonces pues son los ecosistemas que van con un poquito de cambio en grados se desata una cadena de eventos más o menos desafortunados pero sí los más grandes en la actualidad siguen siendo los más en peligro ambos migaterios pero no son de ningún tamaño la clonación de especies extintas no sé no muy a favor cuál es mi especie favorita de fauna extinta ay yo creo que los gliptodontes sí y las magraukenias quizá no los gliptodontes lo de la clonación de megafauna es todo un área yo siempre pienso en Jurassic Park y esa frase que es se preguntaron si podían hacerlo no si debían hacerlo yo creo que es una cosa muy entretenida para intentar pero que esos recursos se podrían ir mejor a preservar lo que todavía está ahí sobreviviendo esa es mi opinión lo de las trompas en los gliptopternos sí o sea tienen como un hueso nasal que sugiere la presencia de una proboscide pero me han contado por ahí que no está la evidencia como de los músculos como de los en los huesos no se ve que hubiesen músculos tan fuertes como para esa proboscide antiguamente en los primeros dibujos de magraukenia incluso la dibujaban con un hoyito en su nasal como un como un delfín y hay una foto que sale incluso nadando así con el hoyito va afuera entonces y ahora la dibujan siempre con trompa pero ahí mis amigos que hacen más anatomía a veces no están muy de acuerdo con que haya tenido una trompa eso es lo que puedo decir a ver pregunta ¿puede que la extinción de la fauna aún no ha terminado y estamos viviendo aún esa decadencia de los mamíferos? efectivamente hay investigaciones científicas que tocan ese tema y que hablan de la sexta extinción ¿verdad? que ha tomado en cuenta no solamente lo que se está extinguiendo ahora en tiempos históricos sino un poco lo que se extinguió durante la del cuaternario tardío un poco para ver si llegábamos a estas extinciones masivas una extinción masiva se define como aquella en que sobre el 70% de lo vivo desapareció entonces sí o sea una propuesta de que seguimos viviendo un proceso de extinción de varios milenios que partió con la extinción de la megafauna a finales del cuaternario posiblemente por causas combinadas y en algunos casos causas combinadas humano-ambiente y que la seguimos viviendo hasta hoy en día y también es un tema que se habla aquí me hablan del sitio submarino de Quintero sí es uno de los pocos sitios submarinos yo creo que el único en Chile y uno de los pocos del mundo y de Sudamérica se clasifica sorrugurpeo hace 7000 años por cómo es posible que esta especie no haya tenido ningún cambio hasta ahora porque no cambian tan rápido la morfología a veces cambia incluso más lento que otras cosas general uno de repente va a aplicar herramientas genéticas por ejemplo y ahí ve efectivamente cambios en una forma por ejemplo de un zorro del holoceno medio 7000 años atrás y uno actual pero la morfología sigue siendo la misma porque es eficiente al final su morfología le sirve para todo lo que necesita para sobrevivir y no hay por qué cambiar si el ambiente no te oliga pero sí es posible es posible y se mantienen muchas especies de la misma forma por mucho tiempo es posible que hayan existido muchos factores diversos que afectan a la megafauna exactamente y la llevan a la extinción sí o sea yo acá les hablé de factores humanos y ambientales y en combinación pero en verdad es un gran misterio todavía y yo creo que los distintos factores posibles no afectaron a toda la fauna por igual que esto es algo que se tiene que investigar a nivel regional en distintas regiones y no buscar quizás una causa continental o global y a nivel de las distintas especies porque no todas responden de igual forma a los distintos cambios entonces los factores detrás de la extinción pueden ser muy 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 variables ahí me ofrecen me llegaron ofertas de nuevas ideas de indagar muchas gracias por lo que me hay quieren seguir hablando de estos temas y eso no sé pantera leoatrox teníamos en Chile no hasta el momento si se llegara a comprobar que oncame sembrina es efectivamente leoatrox tendríamos Nati ¿qué te movió para dedicarte a la paleontología y enfocarte en las extinciones? nada pues me gustaban a uno le gustan las cosas extintas a mí me gustaban mucho los ecosistemas extintos la ciencia histórica en general me gustaban siempre yo empecé como estudiando paleoclima en el Atacama y terminé estudiando fauna extinta a nivel de Sudamérica entonces ¿qué me movió? que me gustaba nomás imaginarme estos mundos que ya no existen tratar de entender por qué ya no existen o cómo eran fascinantes ahí está el Lemish list ahí gracias Enrique ese era el Milodón el Gemish era un personaje de las leyendas de los pueblos originarios de Patagonia Sur que es atribuible a el Milodón todavía presente en la memoria de las personas gracias Enrique ¿qué rol puede jugar la virología en la megafauna? es una de las hipótesis que se ha planteado como la posibilidad de que algún virus haya llegado junto quizás con los humanos y matado a muchas especies se ha descartado en general porque es raro ver un virus que logre saltar de tan matar a tantas especies distintas pero se discute como una posible teoría y es una posibilidad no hay evidencia hasta el momento el pariente más cercano al Puma quizás el amigo Nicolás está presente que estudia los felinos puede saber lo conozco solo de nombre pero sé que se dedica a eso ¿qué carrera estudié para ser palentóloga? yo soy bióloga de formación y me dediqué a estudiar paleoecología o sea los ecosistemas del pasado y dice que si una carrera de medicina veterinaria se puede llegar yo diría que sí tú puedes llegar si tienes el interés puedes llegar a ser palentólogo de todas las carreras mi recomendación es sí hacerlo de forma formal y consciente o sea estudiar como para aprender el que hacer pero pero sí sí o sea estudiar un posgrado está el magíster en paleontología de la Australia en Valdivia que para alguien que venga de cualquier background es una oportunidad para entrar y empezar a investigar y a meterse en la paleontología y ser un paleontólogo finalmente si se interesa y se amarra en eso sí hablan de huesos dérmicos de milón en Bariloche lo creo aquí mi colega me dice que la magrauquenia proboside jamás a él me refería cuando hablaba de aquellos que no creen en la proboside de las magrauquenia que habla no hay registros de aves del terror y seres humanos creo que nunca convivieron dice alguien más abajo es posible estoy pensando en un registro creo que el más joven de una ave del terror puede estar en Uruguay si no me equivoco pleistoceno pero no sé qué tan antiguo aquí alguien más pregunta si la megafauna cubana un colega de Cuba se extinguió incluso los perezosos pequeños exactamente el peso de esta megafauna no sobrepasaba los 260 kilos para el género al final ellos eran como la megafauna de esos sistemas de islas caribeñas diría yo porque eran lo más grande si es que el factor peso climático puede estar relacionado con la región geográfica o sea al final mi entendimiento es que esos perezosos igual se extinguieron por la llegada de los humanos si no me equivoco también las trataciones parece que en áreas tropicales son difíciles de obtener pero el factor peso climático yo diría que no en el caso de la extinción de la megafauna porque en verdad uno ve y sobre todo en los casos de islas de extinciones más recientes como los MOA en Nueva Zelanda ¿verdad? o en otras islas que lo más grande se extingue en cuanto llegan los humanos y las islas en el Caribe son un ejemplo de eso entonces que ahí no diría en Irlanda el clima afecto pero bueno quizás lo podemos discutir después si me está escuchando si hablan del disonte megafauna era más grande que el actual si hay una forma más grande que se extingue y una que persiste en América del Norte no sé de las aves fuera del ñandú pero siempre están aquí me hablan de los mi opinión sobre el rewilding Francis no sé si reinventar esta megafauna perdida el rewilding yo lo encuentro bien interesante por este tema que yo tocaba de de reintroducir funciones ecosistémicas aquellos ecosistemas que la hayan perdido yo creo que es súper interesante investigarlo no sé si me vería relocalizando elefantes acá en Chile para volver a tener una especie de gonfoterio creo que un poquito ya los elefantes quedan tan poquitos donde es su hábitat natural en la actualidad que es bien loco pero ay no sé me atrapó un poco esa pregunta mi opinión del rewilding me gusta mucho el tema de investigación y todas estas funciones ecosistémicas saber cuáles se perdieron por la extinción de la megafauna no sé cuáles son mis sentimientos frente a reintroducirla o no y a qué nivel me gusta así la idea por ejemplo porque hay algunos estudios que plantean que algunas especies como vacas que tenemos hoy en día podrían estar supliendo algunas de esas funciones que se perdieron como dispersión de nutrientes por ejemplo pero también afectan mucho a algunas plantas nativas entonces llegar y volver a introducir alguna especie que aún no sabe la que es cada efecto que puede tener es peligroso me atrapaste Francis y tengo que hablarlo después la disfauna prehistórica de Chile escúchalo amigo ¿hay algún amigo pajarólogo que pueda responder? ahí hay alguien hablando de la ñandús alguna página de megafauna uy no sé creo que ninguna página hay un libro está el libro de Vizcaíno sobre megafauna de Sudamérica que es bien entretenida igual y en una buena página no conozco mucho sí llega gente de arqueología a la paleontología hay varios habían varios escuchando y eso sería termino con las preguntas ¿o no? ¿de qué manera podría la modificación de vegetación haber contribuido a la existencia de la megafauna esa es la última de muchas maneras bueno en el ejemplo de última esperanza yo al final trato de hacer un poco la conexión entre pérdida de pastizales y mucho llegada en autofaus y la pérdida de los ambientes que podrían haber sido propicios para esta fauna entonces es importante ver qué comían ¿verdad? y estimar a partir de eso cómo sus ambientes disponibles cambiaron también está la opción de que la extinción de la megafauna afectó la vegetación por ejemplo en África hoy en día uno ve los elefantes botando árboles pisoteando y eso permite una serie de cambios en los ecosistemas que sin elefantes no están entonces la vegetación cambia cuando el elefante no está tan bien pero eso ya creo no hay más preguntas muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando muchas gracias por sus preguntas por el interés gracias a Naturalistas Chile por el espacio para dar esta charla y todos cuídense mucho los que puedan quédense en su casa los que no puedan salgan con cuidado y eso adiós a todos gracias a Naturalistas Chile Gracias.